El Espíritu Santo Como era un noble chaparrito A un árbol que como lo subió Buscando manera de ver ¿A quién? A Jesús del Salvador A Jesús del Salvador A Jesús del Salvador Habiendo visto al maestro Su aseo se le cumplió Teniendo también el privilegio Percibí la salvación Percibí la salvación Saqueo siendo chaparrito Y viviendo en Jerico Cuando Cristo va a la hora de ir ¿Qué le dijo? Saqueo, date prisa y desciende Y a tu casa voy a ir Y a tu casa voy a ir Y entonces Saqueo puesto en pie dijo He aquí la mitad de mis bienes Doy a los pobres Y si en algo he defraudado Lo devuelvo en cuatro tantos ¡Suscríbete al canal!